Hola, hola mis amores, bienvenidos a esta reseña, a este vídeo donde nos vamos a la casa de perfumería de Zara a conocer uno de sus últimos perfumes. Me sorprendió mucho encontrarlo, descubrirlo, porque a fecha de publicaros este vídeo pues aún ni tan siquiera lo habían anunciado en Fragrántica. Así que es verdad que entrando en la página web de Zara ya lo encontramos, pero me quedé un poquito en blanco porque ni tan siquiera cuentan sus notas. Lo compré a ciegas, rebuscando, buscando en tiendas de perfumería Zara y lo compré completamente a ciegas solamente porque en el nombre pone vainilla, efectivamente, de verdad. Bueno, estamos con el perfume Vanilla Violet Orchid, aquí está. Y bueno, presentación, miramos la cajita, no viene plastificada, ni siquiera cuando lo compramos viene con una pestañita que tenemos que romper por ahí. El precio es un eau de parfum de 100 mililitros y el precio son 17,95. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a ver la botella efectivamente y ahora después miramos lo que nos cuentan porque, bueno, por aquí y la botella es tal que así. Y es muy parecida, pues, a muchos otros perfumes de las colecciones de Zara. Bien, claro, si huelo el tapón, el tapón no huela nada. Bueno, vamos a leer las notas y ya os cuento, ¿vale? Bien, nos cuentan, es un perfume del año 2023. En la página web nos dicen que es un floral dulce y contiene notas de vainilla y notas amaderadas. Vale, vale, vale. Empezando a comentar el perfume, tengo que decir que en ese caso Zara se las luce, vamos. Se luce queriendo jugar al despiste, ¿verdad? Porque, como os decía, en lo que es la descripción del perfume, podríamos pensar tendrá vainilla, tendrá violeta y tendrá orquídea, ¿verdad? Pues, Zara verás, porque realmente probando, oliendo el perfume, he llegado a descubrir a qué se parece que me quedé muerta, loca, contenta, por supuesto, pero muy loca. En fin, Zara y sus despistes, ¿eh? Bueno, empezando, duración e intensidad. Estoy muy contenta. Es un perfume que, sí, en primera instancia lo podemos sentir en una tonalidad media-alta. Nos durará una hora, una hora y pico esa intensidad. Después baja intensidad media, unas tres horitas. Pero se sigue oliendo, se sigue manteniendo por la composición en aromas que vamos a entender. Duración, sus siete, ocho horas, que sí, que sí, me ha durado fenomenal. Yo muchas veces me quejo, porque cuando me tengo que quejar me quejo, pero aquí el perfume se me mantiene en piel. Me aguanta las veces que lo he utilizado casi todo el día. Y digo, oye, ¿para qué me voy a quejar? ¿Y para qué me voy a quejar si, además, es un clonazo de un perfume que me encanta? Bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver, para empezar. Primeras sensaciones y cómo descubro a qué me huele. Porque, desde luego, cuando comienzo a probarlo, huelo a esa vainilla, una vainilla cremosa que huele como a galletita, que te da la sensación enseguida que aquí es una vainilla. Olvídate ni de la violeta ni de la orquídea. Cuando nos quieran contar notas, nos las pasamos por el bolso. Porque realmente es un aroma que empiezas a notar que huele a galletita caliente. Galletita que parece que le han puesto toquecitos de canela, toquecitos de cacao. Esas notas amaderadas se van tornando a esos aromas o esa fusión con las notas amaderadas. Da igual. Eso, en primera instancia, perfectamente. Una vainilla muy fusionada con ese tipo de aromas. Ahí ya sabemos por dónde va yendo el perfume. Y es que yo, además, el primer día que según nos grabé el unboxing, me lo puse y tal, pasando el rato digo, parece que tiene un toquecito de incienso. Y en ese momento me hizo un flash en la cabeza y me acordé de mi jefa que cada vez que llevo puesto el perfume de Vanilla Diorama me dice que huelo al botafumeiro gallego por el tema del incienso. Y de repente digo, no puede ser. Efectivamente, creo que ya lo he dicho. Este perfume de repente me hizo un flash en la cabeza donde efectivamente entendí que este perfume se parece mogollón, efectivamente, al perfume Vanilla Diorama de Dior, de la línea privada. Tiene esas sensaciones, ¿vale? Donde te puede parecer ese incienso o una galleta tostadita de vainilla y demás. Pero es que al final, olvídate, como te digo, ni de la orquídea, ni de la violeta, ni nada que es eso. Una galletita dorada con distintas sensaciones y aromas. En sí, me ha resultado, a ver, yo, punto, un puntito. Me da rabia que muchas veces busquemos incluso los perfumistas que crean dichos perfumes, que estoy segura de que se esfuerzan mucho, para al final terminar hablando de que otro perfume de Zara se parece a... ¿Verdad? Muchas veces dices, ¿dónde está el logro? A ver, por otro lado, Vanilla Diorama es un perfume que yo he estado... Lo tengo pequeño, tengo varias versiones, me encanta utilizarlo, por lo cual cuando lo he probado, lo he descubierto, digo, ¡guau! Pues perfecto, fantástico. Y descubrir este perfume me anima a probar, a buscar otros perfumes de la misma colección que acaba de salir. Y jugar a qué perfume es, efectivamente, porque si ya he descubierto en este perfume de orquídea, que no tiene orquídea y lo que tiene es una versión de la casa Dior, pues tú imagínate qué buena sorpresa. Pero bueno, por supuesto, creo que por eso mismo es recomendable, porque si nos vamos a la casa de perfumería de Dior, hablamos de marcas bastante caritas, y este, por este precio, sale bastante bien. En estas conclusiones del perfume, por supuesto, me encanta, te lo puedes utilizar para días especiales, efectivamente, pero también es una buena ocasión para llevar un aroma de perfumato a buen precio. ¿Perfume femenino? Sí, pero también estamos jugando con tipo de aromas unisex, por lo cual, si a los chicos les gustan los tonos gourmand de la vainilla, lo conocen de la casa Dior y les gusta fantástico. Si no, para las féminas. Eso sí, féminas que sí o sí os tiene que gustar la vainilla. Potenciación de vainilla en este perfume, ¿de acuerdo? Tenedlo muy en cuenta. ¿Edades todas? Sí, pero no. Bueno, lo digo porque hay vainillas que son más dulces, más golosas, que se encaminan más hacia las chicas más jóvenes, y sin embargo, este es un tipo de vainilla que tiene sus particularidades, ese tipo de aromas que van conjugados con la vainilla que estamos jugando. Os decía, maderas que parecen que dan tono acaramelado al perfume, toques que parecen de canela, cacao o incluso un tipo de aroma de fondito que parece un poco con un toquecito de incienso. Si a las chicas jóvenes les gusta, fenomenal. Si no, las disfrutamos todas las demás. Épocas del año. Este tipo de aroma yo lo he disfrutado mucho. Tengo por ahí un botecito que me queda súper poquito, que lo he utilizado mucho en otoño e invierno. Ahora bien, yo creo, yo te digo que independientemente este tipo de perfume que me sale bien de precio, lo voy a utilizar incluso de diario, porque si estoy trabajando en un entorno climatizado y demás, pues oye, me encanta utilizarlo incluso para trabajar, así que al final, ¿sabes lo que te digo? Gózalo cuando te dé la gana. Así que si tienes la ocasión de encontrarlo en Zara, ya sabes que está aquí y estoy segura que muchas de vosotras lo vais a disfrutar tantísimo como yo. Si ya lo has probado, ya lo has descubierto, cuéntame qué te parece, que yo estaré encantada de leerte. Un besito enorme, nos vemos en el próximo perfume. ¡Adiós!